Son ya las 3, 7 minutos. Doña Consuelo, hay un caso, digo, usted iba a tratar un tema. Estamos tratando de localizar tanto a Alexander Galvez, que nos está llamando desde Haití. Alexander, vuelve a marcarnos, por favor, Alexander Galvez, si nos está oyendo en Haití, por favor, en Puerto Príncipe. Que nos vuelva a marcar el teléfono, porque no entra el teléfono desde aquí. Y tenemos a José Miguel Vázquez, que José Miguel Vázquez me explicó ayer, cuando yo vi que acusaba al que le prestó el arma con que Rey Mueble, no sé cómo se llama, escúseme que diga Rey Mueble, ellos no quieren, pero el señor es que... El señor Rey, él no es de Mueble, pero... El arma con que él mató a su esposa es de una persona... De un empresario. De un empresario que se la prestó a él. Entonces parece que lo están acusando de cúmplice. ¿Con qué intención? No sé si esa es la categoría que le corresponde. Bueno, depende si es demostrable. Bueno, acaba de llegar el abogado... Ajá. Licenciado. El abogado Barajeta. El abogado del doctor Suero, Daniel Jiménez. Valentín Medrano. Valentín Medrano. Esa es una estrella. Yo soy un aprendiz. Don Pedro, lo que estamos hablando de José Miguel Vázquez, mira, yo le puse cómplice. Sí, pero depende, doña, si es demostrable. Elio Pandín se llama. O sea, si yo cojo mi pistola... Complicidad. O una de mis pistolas, y se la presto a Pedro para que vaya y mate a Lea, yo soy cómplice. Pues yo hice una... Yo sé lo que Pedro va a hacer. Tú facilitaste... No, yo sé lo que tú vas a hacer. Y facilitarte para que se acometiera la acción. Para que tú vayas y lo hagas. Ajá. Eso hay que demostrarlo. Exacto. La complicidad tiene unos elementos constitutivos que usted tiene que demostrarlo para que pueda ser tipificado. Es un italiano, tengo entendido, ya está preso. Vamos a ver, tenemos ya... Quedemos al doctor José Miguel Vázquez. Esto es muy interesante porque como que amplía el espectro. Buenas tardes, José Miguel. Con respecto a esta situación. Buenas tardes, mi querido. Buenas tardes, doctor. José Miguel, justamente ayer conversamos porque ayer se le iba a conocer en medida de coerción, tengo entendido que ya se le conoció al señor Helio Pandín, a donde dice en su calidad de cómplice en el asesinato de la abogada especialista en Derecho Migratorio a nivel González en San Pedro de Macorís. Yo misma te pregunté, José Miguel, cómplice, tú nos puedes explicar. Gracias, José Miguel. Sí, muchas gracias. Resulta que, como ustedes sabrán, la joven a nivel, a propósito, que fue un estudiante en la maestría de Derecho Migratorio, de la UAS. De Derecho Migratorio, ¿verdad? Sí, ella se hizo especialista en Derecho Migratorio. Sí, eso. Incluso hizo una pasantía en la embajada de Washington. Sí. Fue asesinada por su pareja. Sí. Él se suicidó delante de sus tres niñas. Sí, sí. Que a propósito de las tres niñas, la menor de tres años, una princesa, una preciosidad, es diabética. Ay, diabética. Entonces, resulta que el arma que se utilizó, que se utilizó esta barbarie del ser humano, es de propiedad del señor Pendín, un señor de origen italiano. Él está detenido, o estuvo detenido hasta ayer, creo que hasta hoy, porque se le conoció una medida de cohesión. Él, el señor Pendín le facilitó el arma con la que este señor fue asesinado de cinco disparos a su pareja y luego se dio un tiro en la cabeza. Pero, ¿en qué condición, José Miguel, le facilitó el arma? ¿Consciente del evento que iba a suceder? ¿O...? Sí. No comprendo. Sí. Resulta que la ley 631 es clara y la custodia del arma es tu responsabilidad. Y lo que ocurre con esa arma es tu responsabilidad. Tú no puedes perderla y lo que ocurra, salvo que te hayan robado y tú hayas hecho la denuncia con tiempo, tú te liberas de algunas responsabilidades penales, no así civiles. Entonces, en este caso, él es el dueño del arma. El arma se utilizó. ¿Pero qué pasa? Que las informaciones que tenemos es que ellos dos eran muy amigos. Incluso, operaban en el mismo tipo de negocio porque tienen muerdería ambos. O tenían. Y cuando él estuvo preso, una de las personas que colaboró con él es ese señor. El muchacho tenía, el victimario y suicida, tenía tres celulares desde la cárcel que utilizaba. luego, él solicita con el apoyo externo donde se habla de mucho dinero que se repartió, consigue la libertad que le reduzcan de cinco años a año y medio. ¿Qué rol? En una negociación en la que no participa a nivel, en la que no firma pero aparece una firma de ella y eso está en estudio porque esa falsificación se va a poner al tapete y la situación es bien grave, la situación no es tan cómoda o sencilla como parece ser. Hay muchos involucrados, tanto así que también cuando se le pronunció la libertad de él del supuesto acuerdo hasta el presidente del colegio estaba en una actividad allá Te iba a preguntar precisamente Vázquez ¿Qué rol jugó el colegio de abogados? Porque yo tengo entendido que el elemento motor el motor para lograr aquella aberración jurídica de reducirle en un acuerdo una sentencia de cinco años a un año y medio eso eso estuvo auspiciado por el colegio de abogados colegio nacional de abogados que si eso es verdad Miguel Zurún Hernández tiene que renunciar debió renunciar la semana pasada antes de que se conociera todo este detalle ¿Qué tú dices José Miguel que qué? Ahora que estaban en una celebración El día de la libertad de él en ese acuerdo transmutado si se puede hablar de acuerdo en ese fraude que se hizo donde se hicieron corresponsables de la muerte los fiscales que actuaron y los abogados también que actuaron porque fue realmente una negociación turbia todo esto va a salir a relucir ahora porque incluso en estos momentos estamos preparando la denuncia contra esos fiscales de parte de la familia de Anivel o sea el asunto no se para acá y además de eso en esta decisión que se tomó ayer donde nosotros pedíamos prisión que cambiaron la medida y en vez de prisión le pusieron 500 mil pesos de multa le pusieron libertad visita periódica y impedimento de salida pero oigan esto un extranjero que tiene mucho dinero tiene toda la facilidad de escaparse precisamente al proceso ese es el señor Elio Pandín 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 él tiene inversiones en el país tiene lo que se llama raíz tiene raíz que protege bastante a los ricos exacto entonces entonces de todas maneras de acuerdo tú dices cuál fue la ley el número la ley 631 ley de armas la ley de armas esa ley lo compromete como quiera pero independientemente a eso nosotros estamos acusándolo de complicidad según el artículo cincuenta y nueve sesenta y sesenta y uno del código penal por otro lado la fiscalía también lo acusó de violación al artículo dos noventa y seis noventa y siete y noventa y ocho sobre asesinato del código del mismo código penal está acusado de violación a la ley seis noventa y uno en su artículo cuarenta y tres el sesenta y ocho etcétera bien entonces pero ya se le conoció ayer se le conoció medida medida y fue sancionado a visitas periódicas una ya entendí ahora que tiene una multa una o sea que no no le tocó prisión no le hicieron prisión no se lo hicieron por un desliz que hubo ahí profesional de parte del ministerio público pero nosotros en estos momentos estamos trabajando la apelación y vamos a suplir lo que el ministerio público le faltó le faltó bueno José Miguel si tú eres tan amable si tienes alguna otra respuesta pues nos llamas por favor como no ustedes saben que ustedes son míos sí señor muchas gracias José Miguel José Miguel Vázquez porque la verdad que esto ahora se complica más hay una tarea bastante ardua para tanto para el juez como para el ministerio público y para la misma parte de la barra acusadora en este caso el doctor José Miguel Vázquez porque no es tan fácil tú probar esa participación esa complicidad la intención porque es que es bien complicado porque puede ser que el arma me la llevaran sin yo ni siquiera darme cuenta a veces tú tienes una pistola la dejas guardada en la casa una gente se la lleva y tú ni cuenta te da por eso no ponen la querella entonces para tú llevar los elementos constitutivos de lo que es la complicidad no es un elemento tan fácil de probar si no hay una flacanza si él la facilitó la ley para evitar esas excusas exacto pone como requerimiento fundamental la ley 36 la la nueva ley de armas ajá tú tienes que poner la querella si no hay querella si si no aparece la querella tú eres se supone tú eres responsable de eso corre puede ser negligencia además además de que era un caso muy conocido porque mucha gente perdón que hace esas cosas exacto que la presta entonces yo no sabía apareció tu querella cuando fue el hecho el domingo la querella yo te voy a poner un ejemplo apareció la querella esta descargadora hay un marco de gente que presta que la puede alquilar pero cuando tú me dices cúsame Pedro pero cuando tú me dices cómplice cómplice es que yo participé es que yo por lo menos en el aspecto intelectual sabía que él iba a cometer el hecho tú no puedes usar por descuido en el manejo de mi arma pero complicidad pero tú sabías que si tú le daba un arma a ese bestia ahí es que voy lo que pasa es pero el arma de él como quiera la consiguiera de ese tipo lo que pasa es si el ministerio público lo está acusando de complicidad es porque a una persona que ha salido de prisión con una con un prontuario con un prontuario una categoría hasta de violencia de género que ha dicho en varias ocasiones que va a matar una mujer cuando tú le facilitas un arma a conciencia si él se la facilitó si la entrega la hizo él de su mano si él la hizo de su mano entonces aunque no pueda matar el haberse la entregado ya es suficiente para una categoría de complicidad señores perdonen